Pelota que termina recuperando y limpiando en el fondo Marcela Pérez, Daniela Pardo La pelota por la banda, la pelea va a tirar al delito, la recupera Colocono El duelo, pelota que gana Valmaceda, va el Morribor primero, pelota filtrada puede estar el balón que termina Esperando bien el test de Castaño, me parece que termina conectando a Jenny Acuña A la culera de Colocono que queda tendida en el suelo Macarena Si, queda complicada en este último choque quizás con Jenny Acuña Le puso la pierna, quedó ahí un poco complicada por ese choque Creo que dejó la pierna estirada y por eso se quedó un poco dañada Ahí veíamos la reiteración, el pase filtrado de Rosario Balmaceda Para dejar en buena posición a Jenny Acuña que tampoco logra llegar al balón bien a destiempos Pasa a Rosara a la portera de Colocono y por eso queda un poquito ya complicado Me parece que está ya en la...